Alicia Machado y Gaby Spanik ingresaron como grandes amigas al reality La Casa de los Famosos, sin embargo la relación entre ambas terminó mal dentro del proyecto y hasta la fecha no han podido limar asperezas. Alicia se dijo traicionada por su compatriota, pues Gaby votó en diversas ocasiones para que Machado abandonara la competencia, mientras que frente a ella se mostraba totalmente diferente y aseguraba que la apoyaba. Después que Machado externó su tristeza y se manifestó en contra de Spanik expresando, para mí fue increíble darme cuenta que no tiene amor, ahora la protagonista de la usurpadora también ha externado su descontento con su colega. Durante la entrevista brindada al programa Suelta la Sopa, Gaby se defendió de estos señalamientos, asegurando que cada quien afronte las consecuencias de sus actos, sabía muchas cosas de mis compañeros nunca las dije a la luz pública. Y a pesar de ser diplomática con las preguntas que le hacía el reportero del programa de espectáculos, Spanik no perdió la oportunidad de enviar una oferta indirecta contra su ahora ex amiga. Yo nunca he entrado a un reality shock, es primera vez y tampoco tengo fama por meterme con cualquier otra persona en un reality shock destacó. Como se recordará Alicia Machado se colocó en medio de la controversia por la relación amorosa que mantuvo con Roberto Romano dentro de la casa, debido a que el actor fue vinculado sentimentalmente en el mismo proyecto con la esposa de Edwin Luna, Kimberly Flores.